Tu primo, que es la nueva, nueva, nueva Buenas Hemos, Guitzi, Garno, Jota, Gabriel, Suicador Puli Javi, Javi, Araucana Javi, 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 Javi Déjame, 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 yo Yo no quiero, cuantos besos, besos que son veneno Yo marcharme, yo dejarte, no me dejes, no me dejes, no me dejes Mataste mi amor, mataste mi querer, me quise así, me alejo de ti No soy feliz, déjame ya, te contaré el camino Que me sem mais vendo Para los menores chicos, los menores chicos de mi cabela 1 ¡Déjame ya, déjame ya! Ya no quiero más de eso, de eso que sufriré Debo bacharme, debo dejarte, no me dejes, no me dejes Mátate mi amor, mátate mi querer Te hice así, no me dejo de ti No soy feliz, déjame ya Te encontraré camino, que me sepa en el lleno J, J, Antumbo, Isaraya, Tumbo, Corina Sol de Vida Ponce de Octubre, Tarrito Sol de Vidas Tumbo, Tumbo, Isaraya, Antioquil Cristina, Chichera, Tarrito Sol de Vida J, 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 J A la que se hace por otra vez de ti, me quiere solito, con el ser antoló A la que se mueve por otra vez de ti, me quiere solito, con el ser antoló A la que se hace por otra vez de ti, me quiere solito, con el ser antoló A la que se hace por otra vez de ti, me quiere solito, con el ser antoló A la que se hace por otra vez de ti, me quiere solito, con el ser antoló A la que se hace por otra vez de ti, me quiere solito, con el ser antoló Guitarra chinchera, tú sabes mi pena, sigo yo sufriendo por esa cualquiera Guitarra chinchera, tú sabes mi pena, sigo yo tomando por esa cualquiera Guitarra chinchera, es la calibration, sirio yo de ti A la que se hace por otra vez, ¿Qué significa? Aguintos disponibles Enguinho chico Delicoco es por Oquito Carina, Carina Dale Bueno cariño grande para Pedrito, Ticona, Ticona y por Romero